Buenos días amigos escritores que siempre nos ven allí pues apoyando a Yamilek en familia así ha amanecido este hermoso día domingo, miren se incomodó el temporal acá en Oriente, acá en Nuevo Díaz de San Juan Cantón Cucurucho, Nuevo Díaz de San Juan, Departamento San Miguel vamos a ir a ponerle cámara un poco de lo que está pasando en el río y la calle y más parte de lo que alcancemos a ponerle cámara mi gente ya no le gusta el video el rambito ya se levantó, miren y con una sombrilla va, no sé para dónde allá va por la calle no sé para dónde va rambito la verdad bueno, pero yo el video siempre se lo voy a hacer saludos de parte de Yamilek, La Chinita, Marina, Rambo y aquí estamos, en adición, bendiciones a todo y por acá vamos mi gente, vamos para el río miren, tanta agua a donde nunca se había visto que ya en este medio hubiera demasiado, miren aquí tenemos las máquinas envueltas aquí estamos, el transporte de La Chinita está ahí, miren ahí estamos seguimos adelante aquí tenemos la tierra que estamos entrando para adentro y vean nada más le hicimos ahí una media canaleta porque se lo estaba yendo toda y llegamos a la calle amigos con tales que vivimos cerca, miren ahí está la chanta rambito y aquí vamos y vamos para el río, como pueden ver a ponerle cámara para que vean de que el río pues en esta fecha nunca había crecido y ahora ya van a ver cómo se encuentra bueno, quiero que vean amigos cómo se encuentra el río, vean por eso es que llena más rápido porque todas estas quebradas le caen al mero, mero, miren centro del río, miren imagínense a dónde irá mi cuso el cuso que tenía puesto con Rambo ahí abajo a dónde lo podemos ir a encontrar con esta creciente que se lo ha llevado no se sabe vamos a mostrarles parte del puente de hamaca allá arriba vean la cascada que tiene acá y pasa allá allá está llenando ahorita el río jalalá mi bol y acá vamos llegando a lo que es el paso para el otro lado al roblito, miren allá vive una familia muy querida por toda la comunidad pues y allá gracias a Dios pues tienen su puente de hamaca a dónde se pueden trasladar perdón, trasladar para este lado cuando están estas crecientes así, miren les saludamos en esta hermosa mañana pues pidiéndole a Dios que hayan amanecido con salud que hayan amanecido al lado de sus hijos queridos bien al cien alentaditos como nosotros siempre hemos deseado que estén con salud amigos los escritores siempre deseándole lo mejor a cada uno de ustedes miren si Rambo no se hubiera ido no sé sería que lo llamaron que fuera a hacer algún favor porque es raro que debajo del agua se levante y se vaya es raro aquí anduviéramos con la atarraya agarrando pescado miren pero no sé no sé no sé por qué ni dijo para dónde iba miren amigos escritores vamos a pasarlos aquí con cuidado porque es peligroso un deslizón y vean y vean las quebradas a donde ya se habían quedado secas secas sin agua miren nomás amigos escritores amigas escritores que nos va a ver a donde quiera que se encuentren vean estas quebradas ya estaban secando solo eran hojas ya y miren hoy aquí está miren cayéndole a jalala así es la vida gracias a Dios pues está lloviendo de mucho beneficio para algunos hermanos salvadoreños y de mucha aflicción para otros porque pierden sus trabajos como cuestión de maicilleras pues cuestión de frijolales lo que no los habían arrancado ya estaban bastante secos hay problemas con eso pero para Dios todo es posible Dios hace lo que puede a Diosito los ayuden lo que puede gracias Diosito por darnos la vida la salud en todo momento le damos gracias no es recomendable salir así como está el tiempo amigos se les hace la invitación ahí amigos salvadoreños para que tomen precaución si salen por una emergencia grande pues está bueno pero así por así amigos hay que estar en casita yo ando acá porque acá pues para que ustedes vean como se encuentra este lugar en esta hermosa mañana el llover sigue saludos para los hermanos de Honduras que Dios los defienda y los libre de una derrumbe de río porque en Honduras amigos nos damos cuenta que está súper fuerte la lluvia y vean acá llegamos al puente de Amaca miren a veces cuando no aparece nadie adelante en la cámara pues como que no tiene mucha gracia el video amigo suscriptor pero yo hago todo lo que puedo porque se diviertan miren estamos acá vean nomás una creciente bastante bonita vean por acá también al lado de arriba miren y esto es lo que les iba contando que es tan linda gente que vive acá de este lado pues tienen este puente y es una bendición acá se trasladan para cualquier mandado a la tienda los vamos a cruzar el puente amigos para ir a mostrarles parte de las lajitas miren que bonito quiero que lo vean para que lo disfruten y se diviertan miren grande grande este puente de hamaca miren ahí estamos saludos para toda la familia Hernández García Villegas Barrera a donde quiera que se encuentren bueno mi gente ya hemos llegado a lo que es la chorrera de las lajitas vean nomás como está de bonito este lugar acá chulada de creciente miren y desde acá vamos a mandar un saludo para un gran amigo de Honduras Elman Bayer Bayer ahí así se llama Elman se me olvida el nombre porque cuando me lo mandó en un mensaje me lo mandó muy rápido y también allí para cada uno de sus hijos que están allá pues a donde no sé si están en Honduras o allá en la USA pero que allí va el saludo para sus hijos también le pedí el nombre de ellos pero no me lo mandó pero ahí está el saludo Elman Elman Bayer algo así bendiciones que Dios lo bendiga al lado de su familia allá donde se encuentra y sus hijos acá en Honduras ahí está el saludito de parte de Yamilek en familia y aquí estamos miren mi gente con gorro porque este frío está tremendo vean nada más haciéndoles este video ahí solo pero contentos siempre con el propósito que les guste mi gente salvadoreña mi gente hondureña mi gente guatemalteca Nicaragua Puerto Rico Colombia y muchos países más latinos que se les quiere mucho a todos saludos saludos a donde quiere que se encuentren se les saluda de una manera muy especial vean son los deseos de Huilo como les repito Rambo no me acompaña porque alguna emergencia tenía Rambo es una persona que si de repente le llaman que vaya a hacer un favor sale corriendo por eso a veces me avisa voy para tal parte a veces porque yo le pregunto para donde va que me habló Julano que vaya a ayudar en algo bueno está bueno hay que hacer la obra cuando se puede bueno lo vamos a ir despidiendo de acá de este lugar porque viene más reciente al agua vamos a enviarle un saludo allí a toda la familia pues de acá de Cucurucho la Zuncuya el Escarbadero San Juan Nouedén San Gerardo saluditos para San Gerardo para toda esa linda gente que los ve en San Gerardo allí para Carlitos allí para toda esa linda gente de San Luis de la Reina allá hasta en la usa está Rudy Portillo saluditos alaba de toda su familia se les saluda de este hermoso lugar miren Rudy también un saludo allí para José Castro Castro ahí estamos Castro saludos también allí para José Solís que ya no los ve no los mensaje pero que aquí estamos nosotros siempre pensando en ellos y también para Glenda también para Wilfredo Chávez Mituke bendiciones también allí para José Hernández José Guevara José Ramos bueno para todos la verdad de la cosa que para todos va el saludo mi gente bueno los vamos a ir despidiendo porque esto se está poniendo peligroso me dice Yamilele Chinita Marina no se vaya a rimar ese río porque peligroso una creciente de golpe y es peligroso porque está liso también miren mi gente peligroso para todos para todos ustedes bueno los despedimos de acá de este lugar vamos a pasar de regreso al puente de hamaca para despedir el video ahí vamos a saludarlos a todos ven de acá de este chorrerón crecientón de respeto mi gente así es de que vamos a pegar un grito en el nombre de todos ustedes ahí estamos mi gente seguimos adelante esto es lo que yo les digo miren amigos suscriptores que para muchos así como aquí este amigazo que tiene guatera pues esto le beneficia muchísimo este temporal imagínense mi gente a mí muchos me dicen huelito no se moje porque están dando las noticias que no hay que mojarse porque trae muchas enfermedades este temporal entonces pues pero la necesidad lo hace a uno rebuscarse amigos la necesidad es es grande acá en el salvador imagínense si yo me estoy acostado en la casa de adónde voy a agarrar un centavo a los negritos para comprarme un dulce como dijo una prima cuando se acompañó le dijeron mira lo que hiciste porque después de que ella se acompañó pues se fue otra con otros muchachos y le dice mira su lana lo que hiciste por tu culpa hasta mi hija se fue le dijo la persona ajá le dijo y la necesidad pues le dijo necesidad de que le dijo pues la necesidad de estar empiernada además que está lloviendo a buscaría marido entonces le dijo así es de que ahí lo despedimos con estas palabras vean sigue lloviendo sigue lloviendo muchísimo amigo suscriptor miren aquí para arriba como sigue la lluvia miren esto está se puede decir comenzando hasta llover bueno bueno y acá si lo vamos a ir despidiendo del video amigo suscriptor esperando les guste el video lo acompañen lo compartan lo den like y recuerden que un videito humildemente pero de todo corazón para cada uno de ustedes sería este próximo video mi gente bendiciones a todos se les quiere mucho y allí estamos vamos vamos